Él es Lalo. Este perrito cruce American Bull con Pitbull es dócil y muy juguetón. El pasado lunes 7 de noviembre, unos desconocidos se lo llevaron en una mototaxi con el objetivo de hacerlo participar en peleas clandestinas con otros canes. Está recuperando. Le han lastimado las orejas, le han hecho pelear. Los vecinos del hospital Negreiros vivieron días de angustia. Es en las inmediaciones de este centro de salud donde esta mascota tiene su casita. El animalista Walter Chalco hizo una campaña para encontrar a Lalo, ofreciendo una recompensa de 500 soles y fue hallado en la zona de Bocanegra. Todo su cuerpo presenta mordeduras y una fuerte infección en las orejas. Empezamos en llevarlo a un albergue así para que de nuevo lo vayan a llevar así. Entonces queremos buscarle una devoción. Lalo no se aleja del hospital Negreiros. Hace cuatro meses quien lo cuidaba falleció ahí. Luego de ser llevado tras un accidente de tránsito, los vecinos estiman que espera ver salir a su dueño. ¿Qué le pide al hospital con respecto a Lalo? Ah, que no lo haga de lado. Lalo tiene un ojo color blanco y el otro color amarillo. Si desea ayudar a este ejemplar, llamará a Walter Chalco al número 996-077-505. Si lo visita, la mascota sabrá agradecer.